Los perros son unos animales increíblemente versátiles, están en todos lados Y si tú, cucaracha rastrera, crees que me equivoco Te daré un par de ejemplos, solo un par, para que no te explote la cabeza, imbécil Bomberos, policías, cazadores y ayuda y terapia para gente con problemas mentales o discapacidad Y estoy seguro de que alguien ha de estar pensando que esta raza no puede ser tan perfecta Y yo te diré que estás en la correcta No estás perfecta, te odio Es por este engendro, solo míralo, su cara dice estoy sufriendo Por favor que alguien me mande con mamá copa y ayuda Porque los pugs son básicamente una pata de huevos a la evolución Pero aún teniendo problemas hasta para respirar Los cachorros de pugs son inexplicablemente bellos No tiene explicación, ¿cómo es esto posible? Pero que no se les suba mucho la cabeza porque no son absolutamente nada Al lado de los pitbull bull